Luego de la reprogramación a fines del mes de mayo, se correrá el desafío de Rural Bike San Francisco Miramar. Este fin de semana, el sábado y el domingo, será el evento deportivo ciclístico con tres modalidades competitivas. 220 kilómetros en dos etapas, 110 kilómetros desde Miramar hasta San Francisco y 45 kilómetros de cicloturismo desde Colonia Marina a San Francisco. El evento que tiene la colaboración del Club de Graduados de Ciencias Económicas que prestará justamente las instalaciones para la largada y la llegada oficial. El día sábado, a las 9.30, se realizará la partida simbólica desde el Centro Cívico de la ciudad de Arroyito. La presencia de la modalidad de 45 kilómetros promocional o cicloturismo vuelve en este 2023. La edad mínima permitida para la competencia es de los 14 años en adelante. Habrá 10 corredores que serán premiados con medallas y trofeos al cierre de la competencia. Lo que tiene que ver, bueno, lo que tiene que ver entonces a esta importante carrera de Rural Bike, que tiene todo listo para la definición, para llevarse adelante este fin de semana. Este fin de semana se estará corriendo el desafío de Rural Bike San Francisco Miramar. ¡Gracias! ¡Gracias!